La Selección Femenina Infantil de Voleibol de Bogotá se alista para el último reto del año, el Campeonato Nacional Interligas en Manizales. Las jugadoras intensifican su preparación en la sede de la Liga en el Complejo Deportivo del Salitre. De 16 jugadoras, 12 serán las escogidas para representar a la Liga de Bogotá de Voleibol en el Campeonato Nacional Infantil Interligas en Manizales. Lo que estamos buscando es ocupar los primeros lugares, aún teniendo en cuenta que en estas categorías más importante que ganar es formar a los jugadores. Pero pues uno siempre trabaja es para ganar. La preparación está siendo muy buena, estamos trabajando fuertemente para ir y ganar el Nacional. Además de buscar el objetivo, ubicar a Bogotá en los primeros lugares, mejorando el cuarto puesto del año anterior, la idea de estas jovencitas también es adquirir más experiencia en esta disciplina y fortalecer el nivel de cara a la nueva temporada. Sí, lo ideal sería ganar primer puesto, llevarnos medalla. Lo más importante que eso es lo que estamos buscando es que las niñas se enamoren del juego, que las niñas se enamoren de la Liga, que aprendan a jugar y que aprendan a pensar en función del juego. El certamen será del 28 de noviembre al 4 de diciembre, donde competirán todas las ligas del país.